Creo que los militares aún utilizan sus antiguas bases. No sé para qué, pero están ocultando algo y espero no averiguar nunca el qué. Durante un tiempo, solo fui un agente de policía en un pueblo dormitorio. El pueblo no era para nada espeluznante, yo conocía a todo el mundo y ellos me conocían a mí. La vida era sencilla y ya estaba llegando a los 30. Tenía una casa y aunque estaba soltero, me lo pasaba bien con la compañía de algunos colegas y de las visitas ocasionales de amigos del colegio. Estaba contento con mi suerte en la vida. Trabajo en Corsham, en el suroeste del Reino Unido. Corsham realmente no tiene mucho a su favor. Hay una nueva base militar a una milla más o menos, y eso es todo. De vez en cuando, nos asignan para patrullar las carreteras alrededor de la nueva base militar. No tanto para arrestar a la gente que entra, sino más bien para impedir que la gente aparque en los alrededores, o para impedir que la gente vuelque. No es el trabajo más interesante. Pero ayer, me asignaron a la antigua base. En ese momento me pareció gracioso, la base había estado fuera de servicio durante unos 30 años, y era una estructura grande y monolítica, hecha de un hormigón monótono. No se utilizaba para nada, y simplemente estaba allí, en el campo, vacía. Me asignaron la tarea de sentarme en una pequeña caseta frente a la puerta principal y vigilarla toda la noche. No parecía demasiado difícil, de hecho, parecía bastante fácil. El turno era de 10 a 5 de la mañana siguiente, así que durante el día tuve tiempo para investigar un poco. Una búsqueda rápida en Google muestra que la base se cerró en algún momento de los 80. Otras investigaciones mostraron que fue construida como un tipo de búnker nuclear. Fue diseñado para albergar una enorme ciudad subterránea. Era laberíntica, con una sala de control principal, y luego cientos de pasillos más pequeños, que se abrían para crear un entorno de vida. Estaba convencido de que trabajaba allí para evitar que la gente entrara. Las fiestas libres, por si no lo sabes, son un fenómeno en el Reino Unido por el que los adolescentes más jóvenes toman todas las drogas posibles, encuentran un almacén abandonado y tocan música hasta la madrugada. En el suroeste del país, había una enorme escena de fiestas gratuitas, y supuse que estaba impidiendo que la gente entrara y tomara todos los estupefacientes que pudiera meterse por la nariz. En aquel momento parecía lógico, debía impedir que alguien abusara de la propiedad del gobierno. Pero había algo raro en mi trabajo. Se divulgaba con un sello de «Confidencial», solo debía hablar del trabajo con los miembros del cuerpo de policía. Trabajé allí durante cinco días, en una pequeña cabina justo fuera de las grandes puertas metálicas, que conducían por una rampa a la sala principal, o eso supuse desde la estructura exterior del lugar. Las puertas estaban programadas para que pudieran abrirse tanto desde el interior como desde el exterior, para evitar que los albañiles se quedaran encerrados mientras construían el complejo. La cabina era lo suficientemente grande para mí, mi computadora portátil y algunos libros. Tenía ventanas de cristal que se empañaban poco a poco mientras observaba las carreteras. Cada par de horas, aproximadamente, tenía que pasear de patrulla por el recinto. La primera noche estuvo bien, simplemente me quedé despierto, fumando y viendo películas descargadas en mi portátil. Llovía, y el relajante repiqueteo me hizo entrar en trance. No me pareció extraño en ese momento, pero ahora lo pienso, el sonido de la lluvia enmascaraba algo más, aunque no podía saber qué. La segunda noche fue cuando todo empezó a ponerse raro. El silencio cubría la base como una gruesa manta, casi amortiguando cualquier ruido que pudiera hacer. Excepto que, desde el interior de la base, llegaban una serie de sonidos irregulares de golpeteo. Supuse que eran simplemente el goteo del agua de lluvia, pero había algo orgánico en ellos. Crecían lentamente en volumen, el único sonido en kilómetros, era un golpeteo casi desesperado. El sonido empezó a molestarme, así que empecé a patrullar. La linterna no mostraba nada junto a las vallas, y cuando puse mi mano en el cemento estaba seco. La humedad se fue lentamente de mi boca. Eso significaba que no podía estar goteando agua de lluvia. Terminé mi turno y me dirigí a casa, comprobando mi espejo retrovisor durante todo el camino. La tercera noche, los golpes cesaron hasta cerca de la medianoche. Entonces llegó un suave ruido de raspado, el sonido de los clavos contra el hormigón. No era solo en la puerta, sino que se desplazaba por el interior del complejo. Encendí un cigarrillo y empecé a patrullar de nuevo, decidido a encontrar el origen. Sin embargo, mientras caminaba por el borde, siguiendo la cerca de alambre, el ruido me siguió. El raspado no cesaba, y cuando me paré a apagar el cigarrillo, seguía raspando en el mismo lugar. Era como si algo estuviera dentro, y a través del engaño intentara escarbar en el hormigón. Hacia mí. La cuarta noche, me presenté temprano cuando todavía había luz, y patrullé el terreno. No había nada, salvo el olor a pescado podrido, un olor húmedo y mojado que permanecía justo encima del suelo. Comenzó a oscurecer, y el raspado continuó. Esta vez más frenético. No se lo había contado a nadie antes, con la esperanza de que fuera un animal atrapado o una máquina en el fondo que todavía funcionara. Llamé a un amigo mío que estaba de patrulla cerca y le pregunté si podía pasarse por allí. Creo que el miedo era evidente en mi voz, ya que aparecieron tan rápido como pudieron. Cuando aparecieron, cesaron los arañazos. Patrullaban conmigo y supusieron que me estaba volviendo un poco loco, encerrado en una pequeña caja durante siete horas en la oscuridad. Riendo, me dejaron solo de nuevo. Los arañazos volvieron en cuanto se fueron, pero más rápido. Mucho más rápido. Esta vez había una determinación, un deseo de ser escuchado. Era casi como si algo estuviera jugando conmigo. Cerré la puerta de la cabina y debí fumar unos cuarenta cigarrillos, enturbiando la pequeña habitación con humo. Lo que fuera que había allí dentro se burlaba de mí. Por alguna razón, intentaba atacarme. No dormí esa noche, y apenas durante el día. Me mantuve despierto, sentado y escuchando, aterrorizado por los incesantes arañazos. Estuve a punto de decir que estaba enfermo la quinta noche, pero decidí volver. De nuevo, en cuanto oscureció, llegaron los rasguños. Si tienes un escritorio cerca, empieza a rascarlo lo más rápido posible. Imagínese ese sonido, pero resonando en un enorme búnker de hormigón vacío, y entenderá por qué el mismo ruido me hizo temblar. Ese sonido, ese horrible sonido, se sentía como si estuviera arañando el interior de mi cráneo. Los arañazos cesaron a la una de la madrugada. Se hizo el silencio, y tuve que empujar mi cara contra la ventana para ver si las puertas estaban abiertas. Estaban bien cerradas, por lo que pude ver. Sentí que oía mi propia respiración cada vez más fuerte, casi hacía eco. De hecho, estaba convencido de que lo hacía, y cuando me incliné hacia atrás en mi silla, las ventanas estaban empañadas. Utilicé el puño de la manga para quitar el vapor, pero no funcionó. Desconcertado, volví a intentarlo, frotando rápidamente la manga para eliminar la humedad de la ventana. De nuevo, el vapor permaneció. Mi corazón dio un vuelco. El vapor no provenía del interior de la cabina. Algo había estado mirando hacia adentro, justo hacia mí. Algo había dejado su aliento condensado contra mi cabina. Aterrado, inhalé y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Eso significaba que la respiración profunda y pesada que había escuchado resonar en el complejo no era la mía. Había algo ahí fuera. Era la una y media cuando salí, cerrando la puerta principal, haciendo las maletas y corriendo hacia mi coche, con el corazón bombeando en el pecho. Me convencí a medias de que me había oído respirar, y de que el vaho de la ventana era una mera coincidencia. Casi me convencí a mí mismo. Pero algo no encajaba en la historia que tenía en la cabeza. De hecho, algo estaba muy, muy mal. Llegué a casa sano y salvo, irrumpiendo en mi casa, y encendiendo todas las luces que pude encontrar. Sentía que algo no iba bien, y aunque estaba tumbado en la cama, no conseguí averiguar qué era. Cuando me di cuenta, me senté de golpe y grité. Grité, temblando, con saliva volando de mis labios. Había cerrado la puerta. Excepto que nunca había tenido que hacer eso antes. Porque la puerta siempre estaba cerrada. Lo que fuera que estuviera allí, había escapado. Me quedé despierto todo el día siguiente, tomando café, y viendo la televisión sin entender nada de lo que ocurría en la pantalla. Me volví paranoico. Apagué el volumen de la televisión y simplemente escuché el sonido ambiente. Incluso el sonido de los coches que pasaban me ponía nervioso. Llamé a mi jefe y le dije que no podía seguir trabajando allí. No pareció sorprenderse en absoluto, y me dijo que las patrullas serían asumidas por otra persona. Había un tono en su voz, que no era de miedo, pero las respiraciones rápidas entre sus palabras sugerían que algo pasaba. O que estaba paranoico. Nunca he tenido mucha fe en mi propio juicio, una cualidad extraña para un agente de policía. Pero normalmente soy capaz de convencerme de que simplemente he entendido mal. Mientras colgaba y dejaba el teléfono a mi lado, el sol empezaba a ponerse. Cuando se hizo de noche, cerré todas las persianas y me senté en el sofá, mirando el ruido blanco de la televisión. Era débil, casi inaudible para el oído no entrenado. De repente, escuché un pequeño arañazo que venía de fuera de las paredes de mi casa. Me mordí el labio, cerré los ojos y escuché cómo se movía poco a poco. Lentamente, el arañazo se deslizaba de una pared a otra, como si tratara de encontrar una forma de entrar. Todavía no he dormido. No creo que lo haga.